Muy pocos pesos en la vida, la mujer tita tan completa Me presento como... ¡Gente! Esa brilla de la noche no le deja la copa en esta polmota y con pequeñita No es mi culpa que tu gata con mi flow se baila Pero cachamos un brazo y la monto en la huelga Ella tiene una de amiguita que cuando salimos se le ve monita en esa faleta cortita Cuando bailamos sin querer chocamos y nos tocamos y vamos Estamos en fuego dime donde vamos y vamos Si tu quieres que te toque, vamos a bloque Rompas tabla, vamos pa' en choque Me la llevo a un hotel en loque, vamos pa' loque ¡Rota tanto fe! Si te rindo, te quiero en el cielo, ruedando en el show Dejando a todos en mención Si te rindo, me tiene alma ¡Vamos, gente! Vamos a capar, no te te quiero a ver y por detrás pa' atrás Dale baby, vamos a guillarnos Tu no te pongo a picharnos, man Si que vamos a matarnos, a estrujarnos Vamos a capar, no te te quiero a ver y por detrás pa' atrás Dale baby, vamos a guillarnos Tu no te pongo a picharnos, man Si que vamos a matarnos, a estrujarnos Si te rindo, tú 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 le metes pa' la palpa y hasta tú le crees Ella se me activa y nos vamos al wiki wiki No seas tan piquín Dale mami, prenda el creeper Venga, vámonos lento Venga, vámonos lento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!